Me desperté cansada Cansada de vivir en una vida que no me da nada Tan triste, aburrida, deprimida, pero con más ganas De hacer una maleta y mandar todo pa' la chingada Y bailar hasta que me duelan los talones Volverme una rompecorazones y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo y una que otra lleva Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Quiero contar lo que quieras sin mirar la cuenta A mí ya nadie me espera y menos me gobierna Chao, que ya no te quiero aquí al lado Te me saliste del corazón Al fin no era tan bueno Era como una mala canción Y ya ni me la recuerdo Y bailar y hacer todo lo que a mí se me antoje Volverme una rompecorazones y que todos se enamoren de mí Y yo quiero vivir una vida buena Un traguito de ron, de almuerzo y de cena Si me lleva el diablo, que valga la pena Así voy a vivir y así quiero morir Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo y una que otra lleva Y si me quedo pobre, pobre pero buena Y yo me quiero tanto Ya no tengo marido, tengo una vida buena Tengo un par de quebo y una que otra lleva Y si me quedo pobre, pobre pero buena Si yo me quiero tanto Hay toda para mí